Está sufriendo esa amenaza, ese juego psicológico de ya casi Venezuela, o ya tenemos aquí a Venezuela, sí, ya casi Venezuela, esa organización que ha anunciado que el tiempo de Maduro está contado. Miren lo que dice de la siguiente noticia, Eric Primes, el mercenario que quiere liberar Venezuela del yugo de Maduro. Dice que es ya casi Venezuela el movimiento que propone el fin de Maduro. En redes y en su portada de web, ya casi Venezuela, se presentó en sociedad el pasado 9 de septiembre. La primera publicación fue un vídeo en el que se mostraban imágenes de los levantamientos luego de las elecciones presidenciales de este año en el país hispanoamericano. A la vez que una voz expresó un manifiesto sobre el propósito del movimiento. Un movimiento imparable ha comenzado y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento y han decidido que esta vez el régimen se le acabó al juego. Ya casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco Venezuela. En unos días será testigo y protagonista de renacer de una nación. El movimiento es ahora. Esta vez, sin duda, es distinto. Ya casi Venezuela. Falta poco. Este vídeo, que acumula millones de visitas, pues fue visto por Erich Primes, quien escribió en su cuenta de X. Estén atentos todos los venezolanos amantes de la libertad. Pronto habrá más. Hemos ido hablando. Erich Primes hace poco se reunió con gente de Wall Street. También el embajador Scott pedía que la recompensa por Maduro pasara de los 15 millones a los 100 millones de euros. Se está recaudando dinero. Aquí hemos visto a Carlos Molina y a otros exmilitares venezolanos hablando abiertamente de ese movimiento. O sea, es un movimiento que tiene dos funciones, señor Magán. Por un lado, el juego psicológico con Maduro, que es importante. Mantener la tensión, que no esté matando y violándolo a la gente a su gusto. Y luego la posibilidad de una acción quirúrgica. De hecho, Carlos Molina hablaba de una posible acción quirúrgica, que es decir, un ataque a Maduro y a Diosdado Cabello, al estilo como hace Israel con los terroristas de Hamas y de Hegola, o incluso se hablaba de una acción militar humanitaria, al estilo como se ha hecho, por ejemplo, en Somalia, acompañada del ejército, porque lógicamente la situación humanitaria en Venezuela es caótica. Tanto una como la otra, yo desde mi punto de vista la veo muy poco probable. Yo creo que para hacer una iniciativa de estas características tendrían que contratar, o mejor dicho, subcontratar al Mossad, que son unos especialistas fantásticos, y lo harían maravillosamente bien, pero a mí me da la sensación de que no. Este individuo, Eric Price, un hombre nació en el año 1979, es un personaje muy peculiar, que tiene todas las papeletas para tener una serie de Netflix, porque es un hombre nacido en Michigan, del estado de Michigan, que hace un frío en invierno tremendo allí, y es hijo de un hombre riquísimo que se dedicaba a la industria automovilística. Heredó una fortuna de más de mil millones de dólares que vendió luego la empresa de su padre, una vez que falleció, en 1300, y se dedicó a crear, fue fundador del Black Waiter, que es el mayor ejército privado del mundo que se conoce, digamos un poco, en el mundo occidental, no hablemos de los rusos, de Wagner y todas estas cosas. Bueno, pues este hombre hizo muchos trabajos. Es un ejército mercenario de más de 50.000 soldados tiene, a sus órdenes. Porque él estuvo interviniendo en la guerra de Irak y tuvo un problema, y en Afganistán, en Irak tuvo un problema, porque hubo una muerte de 17 civiles allí, y los medios de comunicación norteamericanos le dieron mucha caña, y cambió el nombre de Blackwater a lo que hoy se llama Academy, curiosamente, Academy, que sigue siendo ese ejército privado. Yo creo que, ojalá, digamos, tengamos buenas noticias antes del fin de año, es muy difícil que cambien, es decir, Maduro no va a salir fácilmente. Se ha enrocado... Perdona que te interrumpa, porque Elon Musk también ha dicho públicamente que él pone a su servicio sus satélites para ese ataque, ya lo pusimos aquí un día, no sé si se acuerda, un ataque con drones para acabar con Maduro y Diosdado Cabello. Sí, sí, pero... Que lo mejor, eso sería mejor, ¿no?, ir acabando con la cabeza de la serpiente, más que una intervención militar generalizada, ¿no? Bueno, se puede llegar a la situación, a la violenta situación de un enfrentamiento civil. Tenemos que tener en cuenta que el 70%, según las estimaciones de la oposición, de la oposición que ganó en esas elecciones, votó a favor del derrocamiento del régimen bolivariano, y ello, o sea, ese 70% de ciudadanos venezolanos que votaron, no están, están solamente 60.000 de los 7 millones y medio que están fuera exiliados, o sea, que hubiera sido bastante más. Ojalá que no haya violencia en Venezuela, en ese país tan cercano a nosotros, en ese país que llevamos siempre en el corazón, ese país que nos abrió las puertas a nosotros, a los españoles, en momentos muy difíciles, pero lo fundamental es intentar recuperar las libertades en Venezuela. Venezuela, de verdad, se ha convertido en una segunda Cuba, en una dictadura, una narcodictadura, y con países como Nicaragua, Cuba, y probablemente por el camino que va a Colombia, se están convirtiendo en lo peor de Latinoamérica. Le voy a leer esta noticia porque habla a las claras también de Eric Primes. Dice, el mercenario que se ha transformado en una esperanza para el pueblo venezolano. ¿Puede ser Eric Primes esa esperanza? Porque lo que estamos viendo es, bueno, se ha hecho algo muy importante, lo que ha hecho Corina Machado en estas elecciones, hay que decirlo, que rechapó. Hacer esa estructura electoral para desenmascarar el puchelazo y descubrirlo, eso es de un 10. A ver si copian aquí el Partido Popular y Vox para que no le den puchelazos en las elecciones. El movimiento del pueblo ha sido increíble, es una lucha heroica, yo creo que sin precedentes que hay que destacarlo, o sea, que la gente lo sepa, nunca se ha visto cómo se derribaban las estatuas de estos caníbales. Pero claro, a lo mejor falta ese empujoncito porque lo que hemos visto también es como se ha visto respaldado por el EGDM, por Rusia, Cuba, Hezbollah, etc. Falta ese empujón, ese empujón de, lo vamos a repetir, Estados Unidos no puede entrar en un conflicto abierto. Y menos en nuestra situación querida, están elecciones, están elecciones. Pero sí se podría hacer una operación externa, interpuesta, pantalla, como se ha hecho miles de veces, o sea, se ha hecho, Estados Unidos ha hecho un montón de operaciones pantalla de estas características sin que entre en juego Estados Unidos. Sí, pero Jesús Ángel, la situación geopolítica desde mi punto de vista beneficia a Maduro. Primero, porque la atención mundial, todo el foco de atención mundial se ha trasladado de Ucrania a Rusia a Palestina y ahora con la intervención de los israelitas, de los judíos en el sur del Líbano, a Líbano, o sea, Gaza, Cisjordania, el Líbano y veremos a ver qué ocurre con la anunciada represalia que quería hacer el primer ministro Netanyahu a los iraníes por el bombardeo que se produjo hace una semana y media aproximadamente. Quiero decir, eso y encima, Jesús Ángel, las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas, los presidentes norteamericanos, o sea, perdón, los candidatos norteamericanos, bueno, en menor medida Trump, pero están actuando en clave interna, es decir, no pueden arriesgar votos de minorías que probablemente no les voten, porque hay muchos más, o sea, evidentemente la presencia judía y de los entornos judíos en Estados Unidos es formidable desde siempre, históricamente, pero cada vez hay más estudiantes árabes, inversores árabes, empresarios árabes, gente que en un momento determinado puede no votar a la candidata demócrata si tiene una actitud demasiada cercana al régimen israelita. Es un momento muy complicado que beneficia a Maduro.